Muy buenos días, quiero agradecer en primera instancia la invitación al comité organizado de este seminario internacional de gestión de puentes. La presentación que vamos a ver ahora se refiere a los requisitos y al proceso que deben de seguir las instituciones públicas cuando pretenden gestionar un endeudamiento público. Antes que nada, algunas consideraciones generales iniciales importantes de tener en cuenta. De acuerdo con las normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública de Mideplan publicados en el año 2019, es importante que conozcamos el ciclo de vida del proyecto que está integrado por tres etapas, tres fases y varias etapas. La primera fase es la preinversión, donde lo primero es la idea del proyecto como tal, para responder a una necesidad identificada, el estudio de perfil, que es el estudio más básico que se debe realizar, seguida de la prefactibilidad y la factibilidad, estos tres estudios tendientes a demostrar la rentabilidad y la viabilidad del proyecto que pretendemos ejecutar para posteriormente pasar a la fase de diseño. La siguiente fase es la de inversión, que corresponde precisamente a la etapa de ejecución o construcción de las obras que pretendemos con el financiamiento, y la tercera fase es la de operación, donde ya la obra se pone a disposición de la ciudadanía y empieza también la etapa de mantenimiento. Las mismas normas de Mideplan nos establecen cuál es el financiamiento y cómo debemos ejecutar cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto. Así, por ejemplo, los estudios de perfil únicamente los podemos financiar y ejecutar con recursos propios de las instituciones y el presupuesto nacional. Con respecto a los estudios de prefactibilidad, además del presupuesto nacional y los recursos propios de las instituciones, podemos acceder a fondos especiales para este tipo de financiamiento o a la cooperación no reembolsable, que en muchas ocasiones las mismas entidades prestatarias están en disposición de ofrecer a las instituciones, cuando así se requiera, incluso como parte, digamos, etapas previas a la formulación de un financiamiento específico. Ya a partir de la etapa de factibilidad, el diseño, propiamente la inversión y la operación, además siempre del presupuesto nacional y los presupuestos institucionales, es posible el endeudamiento público, que es lo que vamos a ver hoy, otros esquemas como concesión de obras públicas, asociaciones público-privadas, fideicomiso, contratos de gestión interesada, entre otros. Como les comentaba, la prefactibilidad se podría financiar con fondos específicos, en este sentido, Mideplan administra el fondo de preinversión, precisamente para financiar estudios y estudios de prefactibilidad o estudios previos que se requieran. Es administrado, como les digo, por Mideplan y, bueno, como todo, siempre empieza con una solicitud formal y hay una serie de requisitos que debemos cumplir, entre ellos la presentación de los términos muy generales de qué es lo que pretendemos contratar. Si los recursos que requerimos son menores al 75 mil dólares, esta aprobación podría ser por parte directa de la señora ministra de Mideplan y cuando se supera esa suma es necesario que vaya al directorio, que está conformado por el director de inversiones públicas de Mideplan, el ministro de Hacienda, un representante del Banco Central, las instituciones financieras, un representante y la dirección del fondo de preinversión. Cuando es aprobado se aplican procedimientos de contratación propios del fondo de preinversión, que son mucho más ágiles y mucho más expeditos. La ejecución queda a cargo de la unidad solicitante, cumpliendo con ciertos procedimientos y requisitos de seguimiento que solicita Mideplan. Ahora sí, el proceso y los requisitos. Bueno, primero nuevamente retomamos lo que dicen las normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública de Mideplan. Lo primero que se requiere es una nota de solicitud formal solicitando la aprobación final para el inicio de los trámites de negociaciones. Esta nota la remite el ministro rector a la señora ministra de Mideplan. Cuando se trata de entidades del gobierno central o cuando el gobierno de la república es garante, cuando tenemos lo que llamamos garantía soberana, entonces esta nota la debe remitir el ministro de Hacienda. Un requisito importante de cumplir es que los proyectos estén inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan. ¿Cómo se inscriben los proyectos en este banco? Bueno, lo primero que se necesita es realizar ya sea el estudio de perfil, que es el estudio más elemental, el estudio de prefactibilidad o el estudio de factibilidad del proyecto. En el CONAVI la mayoría de nuestros proyectos se inscriben con estudio de perfil. Estos estudios, los tres estudios se realizan siguiendo estas guías, la guía metodológica para la formulación, evaluación de proyectos de inversión pública de infraestructura vial, entonces tiene una guía específica para esto y también con la metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil. La diferencia entre un estudio de perfil, un estudio de prefactibilidad y un estudio de factibilidad es el nivel de información, las fuentes de información. Así, por ejemplo, en un estudio de perfil lo podemos generar con información secundaria. Por ejemplo, para estimar la demanda podemos recurrir a los anuarios históricos o publicaciones de la Dirección de Planificación Sectorial del MOB, los conteos que se publican de determinadas estanciones. Sin embargo, si pasamos a la etapa de prefactibilidad, esta información para estimar la demanda requeriríamos realizar conteos vehiculares en campo y si estamos, por ejemplo, ya en una etapa de factibilidad, lo que requerimos es hacer encuestas origen-destino. Les presento aquí a manera de ejemplo, muy rápidamente, estos estudios se conformen por cuatro capítulos principales, una ficha técnica que es la información más general del proyecto, el capítulo 1 que es donde describimos el proyecto, identificamos el problema, identificamos beneficiarios, entre otros, el capítulo 2 que corresponde propiamente a la formulación del proyecto y el capítulo 4 que corresponde a las evaluaciones técnicas y económicas que tenemos que hacer para demostrar la rentabilidad sobre todo. Una vez que tenemos el estudio de perfil de prefactibilidad o factibilidad, el siguiente paso es obtener el aval del ministro rector del proyecto que queremos financiar y que queremos inscribir en el Banco de Inversión Pública de Mideplan. Cuando ya tenemos satisfecho también este requisito, entonces con una nota formal de la máxima autoridad institucional, en nuestro caso la directora ejecutiva, se solicita a Mideplan la inscripción del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan. Con la autorización de Mideplan se le asigna el código correspondiente que va a ser lo que lo identifica a lo largo de todas sus etapas. Posteriormente, también dependiendo de lo que pretendamos financiar, así se definen los estudios que tenemos que aportar a Mideplan cuando presentamos nuestra solicitud de autorización para inicio de negociaciones. Estos estudios serían, si lo que queremos es financiar la factibilidad, el diseño y la viabilidad ambiental del proyecto, entonces tenemos que aportar el estudio de prefactibilidad acompañado de la evaluación económica social. Si además queremos financiar también la obra del proyecto, entonces tenemos que adicionar la valoración del riesgo por incremento de la inversión, porque como lo que tenemos es un estudio de prefactibilidad, la incertidumbre es considerable. Si queremos financiar el diseño y la viabilidad ambiental del proyecto, entonces lo que tenemos que presentar es el estudio de factibilidad. Si lo que vamos a financiar es la viabilidad ambiental del proyecto, entonces tenemos que presentar la factibilidad y el diseño del proyecto. Y cuando el financiamiento es para la obra, hay que presentar todo, la factibilidad, el diseño y la viabilidad ambiental del proyecto. Hemos presentado ya los estudios. El siguiente paso en instituciones descentralizadas, como es el caso del Consejo Nacional de Vialidad, se requiere aportar entonces también un acuerdo de junta directiva, seguido también de los términos de referencia muy generales de lo que pretendemos contratar, el objeto, el alcance, los entregables, un cronograma preliminar, las calidades de los profesionales que desarrollarían, por ejemplo, los estudios. Asimismo, cuando el proyecto genera ingresos, por ejemplo, una app con cobro de peajes, es necesario también entonces presentar en la evaluación financiera el análisis de sensibilidad. Y por último, hay que aportar el plan de expropiaciones del proyecto, el estado en que se encuentren si ya hemos iniciado los procesos respectivos, el cronograma, así como los planes para la reubicación de servicios públicos y la obtención de cualquier otro permiso que eventualmente podría interferir con el inicio de las obras. Con toda esta información y obtenido la autorización de Mideplan, podemos entonces iniciar el proceso de negociaciones del crédito propiamente dicho. La negociación de los créditos, la figura principal es el Ministerio de Hacienda, que ostenta la representación del país, así como la relación con los organismos internacionales y es quien aprueba las misiones tanto nacionales como internacionales para las negociaciones debidas. El proceso de negociación lo realiza cuando se trata de créditos para la administración central directamente en la dirección de crédito público que pertenece al Ministerio de Hacienda y es el ministro quien, como les decía anteriormente, se encarga de autorizar cuáles van a ser los funcionarios públicos que van a integrar ese comité de negociación. Cuando se trata de otros entes, como el caso del Consejo Nacional de Vialidad, que es una institución descentralizada, entonces una vez que se obtiene la autorización para inicio de negociaciones, el proceso lo lidera la propia institución, que es acompañada por la dirección de crédito público. El proceso de negociación lo inicia la institución solicitante, en este caso MOP CONAVI, junto con la entidad a la que estamos accediendo para los recursos, se realizan una serie de reuniones preliminares para definir el proyecto o los proyectos, los alcances que va a incluir el contrato de préstamo y una serie de factores adicionales muy importantes que van a estar reflejados en el borrador del contrato. Cuando ya esta etapa se tiene un poco más avanzada, se incorpora también entonces el Ministerio de Hacienda con la representación de la Dirección de Crédito Público, que como veíamos es la encargada de liderar las negociaciones cuando se trata de entidades del gobierno central. Entonces, por su experiencia y considerando que más adelante en el proceso también va a tener una participación muy importante, se une al equipo negociador. De aquí lo que resulta es el borrador del contrato. El borrador del contrato que va a definir el objeto y el alcance del crédito, los requisitos de elegibilidad de los proyectos en caso de que algún proyecto fuera necesario que salga del Plan Global de Inversiones. Se define en esta etapa también este Plan Global de Inversiones, que consiste básicamente en determinar e identificar para cada uno de los proyectos cuáles son los rubros que se van a financiar. Por ejemplo, si se van a financiar estudios, cuáles son esos estudios, si el proyecto requiere expropiaciones y el contrato de préstamo va a incluir una partida para eso, la supervisión de los proyectos generalmente está incluida. Aquí se define también, por ejemplo, el monto de la contrapartida nacional por el que tendrá que responder la institución o el gobierno según se trate. Y las condiciones, por ejemplo, del préstamo propiamente dicho, las condiciones de pago, los plazos, las comisiones, el periodo de gracia, entre otros. El siguiente paso, entonces, es acceder al Banco Central de Costa Rica, que de acuerdo con la Ley 7010 y 7558, que es su ley orgánica, debe emitir un criterio, un criterio que es vinculante. Y si ese criterio debe ser favorable. De lo contrario, no se puede continuar con el proceso de negociación del préstamo. Al Banco Central de Costa Rica se debe presentar el oficio suscrito por el presidente o gerente de la institución solicitante. Además, se debe aportar el borrador del contrato negociado entre las partes en la etapa anterior, que indique monto y modalidad del financiamiento, la moneda de la contratación, la institución ejecutora, deudora y la acreedora. En nuestro caso, por ejemplo, podría ser que la institución deudora sea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que la institución ejecutora vaya a ser el Consejo Nacional de Vialidad. El proyecto o los proyectos a los cuales se van a destinar los recursos, las condiciones financieras que veíamos anteriormente, que se refieren al plazo de gracia, al plazo de las amortizaciones, tasas de interés, gastos por comisiones, el programa de desembolsos y los usos de los fondos para cada uno de los años del contrato y, por supuesto, que el criterio de Mideplan sobre la rentabilidad social del proyecto. Adicionalmente, se debe aportar el desglose de los desembolsos con una periodicidad anual, indicando el monto o el porcentaje recibido de los fondos provenientes del exterior que se van a ser utilizados para la adquisición de bienes y servicios provenientes del exterior, así como el monto o porcentaje de los fondos provenientes de instituciones financieras del país que se va a destinar también a importaciones de bienes y servicios provenientes del exterior. El criterio del Banco Central de Costa Rica se va a emitir con base en la evaluación del impacto del crédito sobre la capacidad de pago, la expansión de los medios de pago, la balanza de pagos y en el mercado cambiario y basado también en el criterio emitido por Mideplan sobre la rentabilidad social del proyecto. Posteriormente, en el proceso, debemos presentar una serie de documentos y requisitos ante la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Lo primero que se debe presentar es el análisis socioeconómico, financiero y ambiental que demuestre la factibilidad del proyecto, así como los estados financieros y las razones financieras de la institución de los últimos tres años, también las proyecciones de los estados financieros y razones financieras de la institución y los flujos de caja que reflejen el impacto o el efecto de los créditos para la institución. La programación de los desembolsos, también es necesario presentar nuevamente el borrador del contrato, mismo que presentamos al Banco Central de Costa Rica y en cuya negociación participó precisamente en la Dirección de Crédito Público, un cuadro resumen de cada uno de los componentes del proyecto, como les mencionaba anteriormente, estudios, obras, supervisión, expropiaciones, entre otros. Cuando un cuadro, perdón, con el avance físico y financiero de los proyectos que se encuentren en ejecución. Esto se refiere, por ejemplo, a que si nosotros en este momento estamos en la fase de diseño del proyecto y estamos solicitando financiamiento para los estudios de viabilidad ambiental y para la obra, bueno, entonces debemos indicar en qué etapa o qué avance tenemos con respecto a esta etapa de diseño y un listado de los proyectos nuevos, por así decirlo, que se incluyeron también en la negociación. Y, por supuesto, el fundamento legal que faculte la institución solicitante para suscribir créditos con entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras. Con todo esto, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda emitirá una recomendación a la autoridad presupuestaria. La autoridad presupuestaria está integrada por el ministro de Hacienda, por la ministra de Mideplan, por un ministro designado por la Presidencia de la República o sus viceministros. La autoridad presupuestaria con la aprobación final para el inicio de negociaciones que otorgó Mideplan, con el criterio vinculante favorable que emitió el Banco Central de Costa Rica. Recibe también una copia de todos los documentos que presentamos a la Dirección de Crédito Público y con la recomendación que Crédito Público emite para la autoridad presupuestaria, toma el acuerdo respectivo. Recapitulando, entonces, la institución solicitante, en este caso MOP CONAVI, debe acudir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para solicitar la autorización para el inicio de negociaciones. Cuando la obtiene, inicia el proceso de negociación con la banca extranjera, se integra a este proceso en una etapa avanzada en la Dirección de Crédito Público. Posteriormente, debe solicitar al Banco Central que emita un criterio favorable, el cual es vinculante, para posteriormente presentar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda los requisitos y documentos que ya hemos visto, la cual va a emitir una recomendación a la autoridad presupuestaria que comunicará el acuerdo respectivo a la unidad solicitante. En caso de que el préstamo solicitado tenga garantía soberana o garantía del Estado, se requiere entonces además formular un proyecto de ley que se realiza por la institución solicitante conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes porque debe ser presentado a la Asamblea Legislativa. Si el préstamo no tiene garantía soberana, entonces la institución solicitante y la banca extranjera pueden suscribir el contrato de préstamo e iniciar su ejecución. Muchas gracias, que tengan buen día.